Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3Dilusion y hoy traigo un tutorial interesante de texturas procedurales con Blender, muy sencillas para poder hacer agujeros o perforaciones que van a hacer que tu pieza tenga una pinta más profesional o una pinta un poco más compleja a través de estas texturas y lo que vamos a conseguir es que no vamos a generar nada de geometría y no va a ocupar mucho espacio dentro de tu equipo a la hora de completar o hacer una escena entonces es muy interesante que tengamos esto en cuenta, en este caso vamos a hacer una textura procedural a través de un procedimiento que he hecho yo podemos hacer los agujeros más grandes o más pequeños y van a hacerse más grandes o más pequeños con relación voy a generar un plano con mayúsculas en la vista superior número 7, con mayúsculas A, genero un plano, va a ser mucho más fácil entender este tutorial vámonos a Sadding que es la pestaña que está en la parte superior y nos va a indicar dónde están las texturas pero vamos a utilizar texturas procedurales que es una textura procedural para todos aquellos que no sepan son texturas que llevan un procedimiento o una cadena de procedimientos matemáticos o algoritmos que hacen que podamos dentro de esa cadena modificar cualquier punto por lo que es una manera de trabajar no destructiva ¿no? vamos a generar una nueva textura en realidad vamos aquí a la parte de las texturas, le he de generar una nueva textura y vamos a ponerle aquí perforaciones bien, lo tenemos, lo que voy a generar es que voy a hacer esto un pelín más pequeño para poder trabajarlo y de la vista 7 para verle la vista superior, ver cómo está trabajando esta textura ¿no? lo primero que vamos a hacer es generar un nodo de matemáticas y ese nodo de matemáticas lo vamos a utilizar para hacer nuestra cadena de texturas, es solo con ese nodo y 4 nodos más podemos hacer una textura bastante potente con mayúsculas A voy a decirle que voy a darle en converter en matemáticas un nodo de matemáticas a este nodo de matemáticas le vamos a poner, lo acercamos para que lo veamos bien dentro solo tenemos un desplegable y en ese desplegable vamos a utilizar LESTAMP este LESTAMP lo que va a hacer es que me va a definir la forma que yo necesito porque si no se me vería un poco difuminada, entonces como yo quiero que se me vea perfecto los bordes pues voy a utilizar este nodo voy a ponerlo aquí en Base Color para que se vea en principio no se va a ver nada pero voy a explicar una cuestión importante, con mayúsculas A me voy a ir a generar otro nodo que nos va a servir para entender como funciona todo este tipo de opciones nos vamos a INPUT y dentro de INPUT nos vamos a ir a TEXTURE COORDINATE este nodo lo vamos a utilizar para posicionar nuestra textura vamos a conectar para que vean como funciona la parte de objeto a Base Color vean como se proyecta de esta manera, es decir que el verde se me proyecta aquí el amarillo aquí, el rojo aquí y el azul aquí estas son las coordenadas que utiliza Blender por medio de colores para poder saber en donde está o como posicionar esa textura si lo utilizamos desde generada pues lo va a hacer más difuminado y con otros colores estos colores significan otras coordenadas de otras maneras siguen estando esos mismos colores pero de otra manera por lo que se va a proyectar de otra manera dentro de la textura vamos a utilizarlo con objeto para verlo más fácil porque es el más sencillo vean que tienen los colores muy marcados y así lo veremos prácticamente voy a conectar este nodo del stand en principio vean que ya me está haciendo aquí una forma me está generando una pequeña forma pero no está definida para definirla lo que voy a hacer es que voy a ir con mayúsculas A o directamente con este nodo y dándole a mayúsculas D a un duplicado y a este nodo le voy a dar un coseno está en la parte de en la pestaña en la parte de trigonometría bien, voy a conectarlo aquí en esta parte y si yo voy moviendo esta pestaña vemos que ya empezamos a hacer algo dentro de esta opción pero no hace nada, me está sacando dos partes blancas y una parte negra no es esto lo que yo necesito entonces combinado estos dos nodos consigo esta forma por medio de unos cálculos matemáticos que son mucho más complejos con mayúsculas A voy a generar otro nodo para encontrar la textura o encontrar la forma que yo deseo o que yo quiero para eso necesito separar el eje X y Y porque no me deja ver esto porque están todos mezclados entonces yo necesito que el eje Y y el eje X estén separados para poder tener máximo control sobre esta textura que estoy generando con mayúsculas A me voy a un nodo que se llama Converter y en este nodo me va a permitir separar el eje X, Y y Z por lo que voy a tener mucho más control sobre esta textura al hacer esto y al conectar el eje X me genera una línea negra o dos blancas y si lo hago a la inversa pues lógicamente me va a generar inversamente pues la línea hacia el otro lado, hacia la horizontal voy a coger esto, voy a decirle control D duplico estos nodos, en este caso este nodo no me hace falta duplicarlo porque lo voy a conectar aquí porque el nodo que va a hacer referencia es el de coseno y lo voy a poner en el eje Y y fíjense como me hace esta forma ahora mismo, me la cambia ¿por qué? porque me está ahora, me está uniendo por medio del stand me lo está definiendo, los dos cosenos del eje Y y el eje X ¿vale? entonces uno irá hacia el eje X y otro irá hacia el eje Y y por eso se me genera esta forma en este caso lo que voy a hacer es que voy a poner un nodo de multiplicar para que esto se me genere de otra manera genero un nodo de multiplicar aquí para que me multiplique este coseno por este y me genere otro valor lo voy a hacer así y esto lo voy a quitar aquí y lo que voy a hacer es que genero este punto porque lo que está haciendo es que me está multiplicando el valor del coseno este con el valor del coseno este me saca una media por la multiplicación entre los dos y me genera un círculo ¿vale? esto es interesante porque en este círculo si tú quieres, que es muy interesante puedes hacer que se duplica que haga un duplicado de este mismo círculo bien, ya tengo esta opción lo que vamos a hacer ahora es añadir un nodo porque necesito que esto se me duplique de esta forma se me repita en todo su conjunto para eso lo que vamos a hacer es un nodo de multiplicar para que se multiplique y me lo genere pero lo tengo que hacer aquí detrás entonces lo que voy a hacer es que voy a coger porque es aquí en esta parte donde utilicemos esas coordenadas y la multiplicación para que multiplique el espacio de este eje por las tantas veces como quieras control D y vean como si yo ahora muevo esto me lo va a multiplicar va a hacer que dentro de todo esto yo pueda ver lo que está alrededor haciendo una especie de escala en realidad me está trabajando un poco la escala ahora control D aquí abajo y vamos a utilizar vean como ya aquí empezamos a cambiar vamos a, vean como esto empieza a tener ya otro sentido vamos a utilizar, vamos a intentar generar estos puntos como nosotros queramos bien, si yo quisiera que esto no se me rompiera con mayúsculas A aquí arriba tenemos un nodo que se llama VALUE que es de valor y lo que vamos a hacer es que lo ponemos en esta parte de aquí y en esta parte de aquí y fíjense que capacidad tenemos con este nodo que podemos acercarlo o alejarlo tantas veces como queramos fíjense como hemos generado esta opción ya yo puedo tener máximo control sobre esa textura fíjense como la puedo generar bien, pues ya tengo ese control sobre esa textura y lo bueno de las procedurales es que yo puedo copiar esta misma fórmula porque esto se llama yo lo puedo llamar esto algoritmo esto es un algoritmo hecho a base de cálculos matemáticos es como una fórmula para generar esta forma que tengo final entonces lo que voy a hacer es que voy a volver a copiar esta fórmula control D hemos duplicado y ahora tenemos los puntos en los dos sitios si yo cojo ahora pongo este punto aquí son iguales y si yo pongo este punto aquí son iguales lo bueno del stank que también podemos traspasar y nos ayuda a traspasar estos redondeles estos círculos los podemos convertir en cuadrados si yo cojo esto y lo convierto en cuadrado toco esto vean que llega un momento en que se hacen cuadrados pero si yo camino voy haciéndolo la forma que yo quiera los podría unir en realidad yo podría hacer que esto se uniera vamos a hacer varios agujeros que es lo que me interesa vamos a intentar generar más cantidad de agujeros para eso se acuerdan que yo toco esto y tengo muchísima más cantidad de agujeros y fíjense como me ha cambiado ahora ahora si yo cojo y me voy aquí estos agujeros son más grandes vamos a poner un poquito más grandes por ejemplo este tipo de agujeros de tamaño los podría hacer más grandes trabajando un poco los valores de multiplicar pero bueno vamos a dejarlos así entonces vamos a unirlos con mayúsculas A lo voy a unir con un nodo de multiplicar para que me lo multiplique y se me vea todo mejor me va a multiplicar este valor por este valor fíjense lo que me va a sacar fíjense lo que hemos conseguido me va a sacar que dentro tenemos círculos grandes y círculos pequeños ¿qué vamos a conseguir también con todo esto? que de alguna manera podamos trabajar estas formas es decir los círculos pequeños los círculos pequeños estaban aquí abajo y los círculos grandes estaban aquí encima si yo quiero que esta configuración que tiene no se me pierda y quiero que cuando toque un valor se mueva todo para ello lo que voy a hacer es generar un valor pero como este valor y este valor son diferentes y desde que yo conecte este valor aquí me va a dar el mismo círculo y no se va a ver nada lo que voy a hacer es que voy a poner un nodo de multiplicar lo voy a poner aquí con control D y este nodo de multiplicar lo voy a conectar aquí ¿vale? para que el valor se multiplique y sean los agujeros más pequeños que los grandes fíjense como ahora fíjense como voy a controlarlo dejarlo aquí y ahora fíjense como esto va a funcionar si yo cambio esto va a respetarme esos agujeros pequeños siempre me lo va a respetar ¿vale? ¿qué es lo bueno de todo esto? que puedo también ya tengo los círculos pequeños tengo las perforaciones como yo quiera como me gusta y ya tengo un nodo que es totalmente configurable date cuenta que yo también incluso podría de alguna manera trabajar con el stand para hacer este tipo de opciones por ejemplo podría ser que esta forma se me quedara así que fueran así las formas de que yo quisiera vamos a empezar a trabajar un poco esto y sacarle un poquito partido a todo este aprendizaje vámonos ahora a colorear ¿vale? con mayúsculas A voy a ir a color y en color le voy a decir mix RGB en mix RGB le voy a dar aquí lo voy a poner aquí para que conectarlo en el factor para utilizar el mix RGB en los colores es decir un color va a ser negro lógicamente para poder hacer la transparencia y otro color puede ser azul esto me va a permitir que yo pueda trabajar una cosa y otra ¿no? necesito que sea negro porque yo creo que es transparente y para que sea transparente pues tiene que ser negro ¿vale? lo transparente en Blender con los colores el alfa es negro y es transparente y ahora lo vamos a comprobar con un nodo que voy a poner aquí delante y lo verán es un nodo de transparencia aquí tenemos ya el color vamos a dar un poquito de textura de por ejemplo de aquí metálica y vamos a darle brillo vamos a ponernos aquí y este nodo vamos a ponerle sol para verlo bien que trabaje un poquito y en principio vamos a darle con con cycle vean como se me está proyectando esta textura ya vamos a seguir trabajando los nodos por ejemplo imagínate que tú ya aquí ya tenemos máximo control de todo es decir yo cojo aquí y los puedo hacer más grandes o más pequeño vamos a dejarlo así para verlo así y tú quieres que esto sea perforado que tenga volumen para ello vamos a generar con mayúsculas A un vector y en vector PAM que es PAM es relieve y lo que voy a hacer es que lo voy a conectar en todo lo que hemos generado aquí atrás que sería en este de multiplicar y lo voy a conectar donde pone height fíjate que ya me está dando esa apariencia de volumen ya tenemos volumen pero lo que se interesa lo que queremos hacer aquí es que haya perforaciones que estos círculos estén perforados para eso lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar en esta parte del árbol de nodos que nos va a facilitar un nodo que se llama transparente entonces con mayúsculas A me voy a ir a shader los shaders se trabajan aquí lante en la parte de aquí de los verdes le digo yo esta parte verde es donde se trabajan los shaders mayúsculas A me voy aquí a shader le voy a decir mix shader y le voy a poner aquí le voy a conectar la misma textura para que me identifique que textura era y lo que voy a hacer es que le voy a decir que aquí abajo en donde pone el que me queda aquí abajo le voy a poner con mayúsculas A un nodo de transparente pero para eso tiene que ser en shader vamos a poner transparente entonces yo conectar aquí él me va a dejar transparente para que esto funcione necesito colocar un nodo de color ramp es un nodo de rampa de color que nos va a hacer que tengamos un poco más control absoluto sobre este color con mayúsculas A me voy a ir a me voy a converter me voy a color ramp y aquí en color ramp pues podemos trabajar esta textura como nos interese como podemos ver si están transparentes vamos a coger control D vamos a control D y vean que con la G si yo me acerco vean que se ve transparente se ve lo de abajo está ya perforado si les interesa saber un poquito más y cómo hacer todos estos nodos para que no se vean así hacerlo en un solo nodo que sea más sencillo y que tenga conexiones y que tenga valores para poder regularlo sin tener que estar yendo a cada uno de los nodos aquí como estamos aquí háganmelo saber en los comentarios y haré un tutorial de cómo hacer un nodo solo con todo este grupo de nodos cogemos este grupo de nodos y lo haremos en un solo nodo para poder trabajar y utilizarlo en el futuro espero que les haya servido espero que sea interesante para todos ustedes y nos vemos en los siguientes tutoriales adiós